Música Estamos muy contentos de que Daniel Corvera, que viene desde Córdoba, nos visite para brindarnos esta capacitación que, como dijo Lucía, es muy importante para el crecimiento del deporte. Entonces, es tan importante que nos visita gente del resto de la provincia y de distintas provincias del país, porque también el hecho de que esta capacitación es apoyada por el municipio, por la dirección de deportes, eso también abarata costos. Generalmente, este tipo de cursos tienen un costo bastante importante. Y, bueno, la gente, al ver que es un poco más accesible, se ha decidido a realizarlo acá. Entonces, primera vez que se trae una capacitación de esta manera, de esta magnitud, y, bueno, lo vamos a tratar de aprovechar en el buen sentido para todo el país y, sobre todo, para la gente de San Rafael. Los adultos que practican este deporte le ponen mucho, mucho, mucha pasión, muchas ganas, mucho tiempo de práctica. Y, bueno, eso también se debe a que hay una gran impulsora atrás, que a ella no le gusta que lo digamos, pero es Lucía. Entonces, el hecho de que crece la competencia interna, obviamente mejora el nivel, como en todos los deportes, y eso se nota en los resultados que se obtienen a nivel provincial y nacional. Nació como algo para que se distraigan y ahora es una pasión que no se la podemos cambiar por nada. Así que, bienvenido sea y, bueno, nosotros apoyando en lo que se pueda.